Nosotros ya estamos ubicados específicamente en el mercado La Terminal para llevarle a usted, amigo televidente, las medidas de precaución que están tomando acá en este lugar. Y por esta razón nosotros ya estamos con la presidenta Ola Arqueta. Para que nos pueda comentar un poco más, nosotros ya hemos visto que ustedes tienen instalados también botes de gel para todas las personas que vengan y se puedan desinfectar las manos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando acá? Muy buen día, Olga. Sí, muy buen día. Nosotros aquí también estamos tomando nuestras medidas, como se pueden dar cuenta aquí la señora que está vendiendo con su respectiva mascarilla. Estaremos tomando medidas también de higiene, se va a estar lavando el parqueo a las 2 de la tarde, fumigación en coordinación con la municipalidad. A las 2 de la tarde, interior de edificio, ya la mayoría de personas tienen su gel, su botella de cloro y su tambito de agua. Necesitamos ir parando ya todo lo que ha estado diciendo el señor presidente y estamos acatando. Muy bien. Agradecemos los detalles que nos acaba de brindar Olga, amigo televidente. Usted ya lo pudo escuchar como medida de sanidad. Ellos acá tienen su gel antibacterial y también tienen la mascarilla y guantes para que de esta forma ellos puedan brindar un mejor servicio y así también proteger a todos los guatemaltecos que vienen a comprar en el mercado La Terminal. Por esta razón, usted también debe tomar sus medidas de sanidad y de esta forma pues también tener siempre limpia las manos y las recomendaciones que nosotros le estamos haciendo llegar con el uso de guantes también para prevenir cualquier tipo de infección respiratoria. Con esos detalles, compañeros, allá en el estudio de 97, yo retorno al set principal.